¡Mamá de un varón! Siempre escuchas que el papá de una niña entrega a su hija el día de la boda Pero nunca había pensado mucho en las mamás y sus hijos Pero todas las mamás también entregamos algo Algo igual de precioso Algo que nunca recuperaremos Entregamos ser la que Él abraza y besa Entregamos ser la que Él busca entre la multitud Entregamos ser la primera persona a la que Él recurre cuando las cosas se ponen difíciles Entregamos ser a la que Él hace reír en mediodía Entregamos ser su chica número uno Entregamos ser la que Él hace reír en su primer lugar Entregamos a nuestro Hijo En el fondo sé que Él siempre me amará Pero también sé que Él la amará más a ella La amará más que a su mamá y está bien Así es como sabré que habrá encontrado la indicada Está bien Pero ¿por qué esa tristeza? No es eso lo que queremos Queremos que se casen con una chica a la que pondrán en primer lugar Incluso si eso significa que nos convirtiéramos en segundas Mamás Ámalo mientras eres la primera chica de su vida Besa su tierna carita y quédate con esos larguchos brazos de adolescente Llévalo a la escuela incluso cuando esté de mal humor Y no te diga ni una sola palabra todo el camino Pero llévalo Escúchalo cuando necesite desahogarse Siéntate junto a su cama del hospital a pesar de que Él la regó Empápate de cada minuto bajo las luces de la noche del viernes Perdónalo y perdónate a ti misma por las cosas que no hiciste Porque un día lo entregarás Te pondrás de pie Y lo verás entregar su corazón al amor de su vida Bailarás y Él dirá cosas muy dulces sobre en quien se ha convertido gracias a ti Él te abrazará fuerte Pero se sentirá más como un adiós Porque entonces te convertirás en su segunda mejor chica Y eso será muy difícil ¿O no es lo que queremos? Pero recuerda que en algún momento fuiste La mujer de su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día